Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar en esta serie de tutoriales que hemos iniciado a través de nuestro canal YouTube por parte del Colegio Mexicano de Ingenieros y Regresión Comey. Bien, hemos iniciado un tutorial relacionado con el uso del software CodWatt de la FAO, que le hemos llamado instalación y uso del software CodWatt. En un primer video presentamos la descripción e instalación del CodWatt y en este segundo, este es el segundo de una serie de tres videos sobre el proceso de trabajo y datos de entrada del CodWatt. Hola, mi nombre es Guadalajara Agustamante y soy el presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros y Regresión. Bueno, iniciamos. ¿Qué vamos a ver en esto? Vamos a prestar un poco de un motivo de esta sesión o segundo video. Vamos a ver cuál es el proceso de trabajo relacionado con el CodWatt. Vamos a ver los menús del CodWatt y sobre todo, todos los datos de entradas que requiere el CodWatt para trabajar. Vamos a iniciar con el objetivo. En la primera parte de este tutorial vamos a presentar el objetivo y en este segundo video tiene como objetivo presentar el proceso general de uso del sistema informático CodWatt de la FAO y el proceso de entrada de datos que requiere el software para estimar los requerimientos de riego de uno o más cultivos. Vamos a ver el proceso de trabajo. Bueno, ya vimos la parte en el video número uno, la instalación del programa. Lo ejecutamos el programa. Vimos que estaba ejecutando, trabajando bien, dónde se guardan los archivos. Pasante información. Ahora, el segundo es, pues, ¿cuáles serían los datos de entrada requeridos? ¿Cómo se configuran? Para, pues, también revisar los cálculos que automáticamente el CodWatt realiza. Consultar los datos y exportarlas. Eso es a través de reportes o generar gráficas. Y, por último, un punto interesante sería revisar la capacidad del sistema de riego. O sea, si tenemos un cultivo sembrado en varias fechas de siembra o varios cultivos, en esta parte revisaríamos cuál es la demanda en litros por segundo que requiere, por hectárea que requiere nuestro sistema de riego. Vamos a ver los diferentes menús del CodWatt. Y vemos que el CodWatt, cuando se inicializa, en la parte superior tenemos un menú principal. Un menú de archivo, de edición, de cálculos, de gráficos, configuración. Aquí están los diferentes menús, ¿no? Que estamos hablando de ocho menús relacionados con el CodWatt. Ahora, vamos a revisar cada uno de ellos. El archivo, finalmente el menú de archivos, que tiene diferentes opciones. Cuando activamos la parte de archivo, se van desplegando las diferentes opciones detalladas que tenemos. En nuestro caso, tenemos el archivo que tiene que ver dónde guardamos la sesión de trabajo, cómo abrir y cerrar los diferentes datos que están activos. La parte de edición tiene que ver con copiar datos, copiar y pegar datos de Excel o de Word, hacia el programa, hacia Excel, hacia Word, o viceversa. En la parte de cálculos, revisamos los cálculos que realiza el CodWatt. Una vez que tenemos los datos incorporados al software de manera correcta. Posteriormente, en el de gráficos, pues revisamos los diferentes datos, digo, las diferentes gráficas que se pueden generar con los datos o los cálculos que realiza el software. Una parte interesante sería la configuración. Vamos a ver en la parte de opciones, que tiene que ver con la calendarización, parámetros de calendarización, dónde están los archivos que el CodWatt debe de importar, o dónde localizarlo, o guardar por omisión o por defecto, o cargar por defecto. Vamos a ver, es la configuración que asume. Bueno, un poco la parte de ventana, pues como tenemos muchas ventanillas que están abiertas, pues cómo se van desplegando, o cerrar todas las ventanas. Una parte interesante es cuando uno carga el sistema, puede estar en inglés, pero uno puede seleccionar en qué lenguaje quiere trabajar. En este caso vemos que está en español, pero uno prácticamente puede uno cambiar de una versión a otra. El software automáticamente realiza las conversiones para trabajar en el lenguaje que uno quisiera. Y aquí viene un poco del manual o el de ayuda, pues se encuentra en línea, bueno, aquí internamente, y uno puede revisar cada uno de ellos. Entonces ese sería el diferente menú que se tiene. Por otro lado, también del lado izquierdo sería como las diferentes opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos meter sobre todo la parte de datos. Esta parte izquierda de datos no se encuentra en la parte del menú principal, sino en la parte izquierda tenemos datos de entrada, clima, aquí tiene que ver con la hipotranspiración de referencia, o datos de temperatura, o los datos que se requieren para calcular el tercero, la precipitación, datos de cultivo, la parte del suelo. Otro dato que se encuentra sería el padrón de cultivos. El padrón de cultivos es que si tenemos una zona riego con cinco parcelas, cada parcela con un cultivo, pues tenemos que definir para cada cultivo cuál sería la fecha de siembra, qué porcentaje de la superficie tenemos de esa zona de riego, y sobre todo para calcular, dimensionar mi sistema de riego. Ese sería un dato de entrada para definirlo. Estas dos opciones tienen que ver con el programa de riegos. Este sería para ver ya los requerimientos hídricos, perdón, este sería los requerimientos hídricos, este sería para definir calendario de riegos y el balance de humedad. Y este último para la capacidad del sistema. Esta es una forma que más vemos aquí en el menú del Call of Watt, es de que vemos aquí abajo, cuando iniciamos no tenemos ningún archivo activo, datos activos. Esto es bien, es muy importante esta parte de tener, revisar una vez que tenemos incorporado un archivo, que lo guardamos automáticamente, se van llenando, ahorita están vacíos, no tenemos ningún archivo activo, así cuando iniciamos sin ninguna información, tenemos esta parte, hay que revisar esta ventanita de abajo horizontal, para ver qué archivos tenemos. Es importante aquí nomás qué lenguaje estamos trabajando, por si nomás para recordar. En los datos, esos serían los datos que requerimos de entrada. Nuevamente, este es para meter en CleanLight, los datos de lepotranspiración de referencia. El crosswalk requiere lepotranspiración de referencia en dos opciones. Uno es meter los datos base, los datos climáticos, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, y región solar, para que estime la ET0. Por eso dice Clima ET0. Posteriormente, el otro dato metrológico sería la lluvia. A partir de la lluvia, calcula la precisión efectiva. Aquí viene los datos de cultivo, los datos de suelo, y el padrón de cultivos, cuando tenemos más de un cultivo. Si tenemos más de un cultivo, pues tenemos que usar esta opción. Aquí tenemos solo cultivo. Es opcional. Y hay una parte interesante, que cuando estamos en la parte de programación, tenemos que definir opciones que me definen el momento riego. O sea, cuándo defino, en qué momento el sistema va a generar un riego, y cuándo, ese sería el momento riego, cuándo y ese sería el cuánto. O sea, hasta dónde llega el riego. O si vemos, dice, bueno, yo quiero que llegue de PMP, y aquí le hubo a capacidad de campo, o de una humedad crítica, capacidad de campo. Ese sería un criterio de inicio y de fin del riego. Vamos a ver a detalle cada uno de estos datos. Vamos a ver los datos metrológicos. Recuerden que los dos datos que la Pocoron requiere es evotranspiración de referencia y precipitación observada. O sea, la precipitación de una estroometrológica y la referencia usando algunos datos calculados en otro programa. La misma, este, la Universidad de Programas que calcula la Ete 0, la potencia de referencia. Si tenemos ese programa y ya tenemos ese valor, pues, y la precipitación serían los dos únicos valores que se requieren. Si no, se requieren radiación solar, temperatura, el ambiente, humedad relativa, en base a diaria. Con esos valores, estima, tiene incorporado un algoritmo que estima la evotranspiración de referencia en forma diaria. Con la precipitación, entonces, estima la evotranspiración de referencia si le damos estos cuatro valores y la presencia efectiva si le damos la precipitación. Hay que llenar los datos donde posteriormente está vacío. Esto es, este, la temperatura, te pide temperatura máxima, temperatura mínima, la humedad, el viento, o sea, posteriormente, cómo se hace eso. Una vez que lo llena, lo que está en blanco son los datos, lo que está en amarillo serían ya los valores calculados. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está la información? El CleanWet es un software también de la FAO que si lo busca uno ya tiene cerca de 5.000 estaciones de varios países del mundo donde uno puede bajar estaciones. En México puede uno buscar estaciones donde uno puede bajar esa información o existe varias opciones para buscar información climatológica de estaciones de interés agrícola que finalmente es una forma de buscar dónde está esa información y sea usando un software externo calcula la editación de referencia o los datos que como vamos a ver aquí calcula la ET0 en el programa. Las opciones para el trabajo de ET0, ¿no? Entonces, los valores disponibles la idea es de que ahí tiene dos opciones este si le damos valores ambientales calcula la ET0 hay entradas de datos si le podemos dar es una parte importante si le podemos dar temperatura mínima temperatura máxima o la media o sea hay unas opciones de CrowWatt donde se dice clima ET0 en las opciones de CrowWatt me dice este o sea la ET0 calculada y aquí me está diciendo cómo va a entrar la temperatura como media o como mínima y máxima y también me da las unidades hay opciones donde uno puede definir la humedad relativa o la velocidad del viento o en qué unidades está o cómo quiero calcular milímetros por vía o este diferentes opciones de cómo están los valores de entrada de datos entonces es importante si vamos a calcular la situación de referencia pues tenemos que ver esta opción del CrowWatt donde me permita definir cuáles son las unidades que tenemos en mi archivo de entrada en las opciones por ejemplo una relativa puede ser en porcentaje presión de vapor en kilopascal la visión del viento en metros por segundo kilómetros por día la isolación en horas de radiación por ciento de duración del día fracción de duración del día la ETC puede ser en minutos por día en minutos por periodo porque dependiendo cómo están los datos puede calcular la respiración este en un periodo de semana o de mensual o de pago o diaria veamos ahora el siguiente dato que serían los datos de cultivo en ese dato de cultivo que te pide la profundidad máxima bueno aquí vemos la profundidad máxima veamos aquí la profundidad máxima o sea te pide la profundidad inicial radicular y la profundidad máxima ese sería donde debe de haber humedad para que germine la 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 semilla es un poco mayor a la profundidad de siembra de tal manera para que se genere condiciones y esa es la profundidad radicular efectiva estamos hablando por ejemplo de papa estamos hablando aquí de un punto hay que revisar bien las unidades es punto 6 metros se tiene que definir la fecha de siembra la fecha de cosecha automáticamente con los días que tenemos aquí por cada duración de cada etapa calcula cuál sería la fecha de cosecha si tenemos la siembra y con las diferencias duración de etapas calcula la cosecha hay una parte opcional que es cuál es la altura del cultivo del cultivo a maduración sería 60 centímetros o puntos 6 metros otro dato es coeficiente de cultivo y para eso requieren tres valores el inicial el pico y al momento prácticamente de maduración o sea cuando cuando ya termina la parte de ya con que al final de cosecha si vemos aquí el siguiente son la duración 25 días 30 30 20 te da 100 días desde siembra cosecha para este cultivo la otra parte factor de abatimiento aquí es parte interesante como está por ejemplo aquí en papagoteo prácticamente nos podemos alejar el o sea punto 16 o sea el 16% abajo de como sea de campo aquí el 10 y el 15 eso me está generando mucho riego prácticamente cada día si fuera cultivo de gravedad pues sería mucho más alto esos valores de la respuesta de rendimiento punto 45 punto 8 y 31 punto tiene que ver con la respuesta del cultivo al estrés en esa etapa ¿sí? este perdón aquí o sea entre más alto es más sensible al estrés en esta etapa en esta y entre más baja este valor pues es menos sensible al estrés híbrico entonces donde tenemos que tener cuidado de nuestro cultivo sería aquí aquí y ese sería el valor del estrés de todo el ciclo fenobárico ese sería por etapa ese sería ese es el factor de respuesta de rendimiento hay todo un libro de manual 66 ahora y 33 donde definen estos parámetros los datos del suelo bueno hay que hacer el nombre del suelo aquí se define la humedad aprovechable aquí es interesante es sería 150 milímetros por metro ¿sí? o sería punto 15 la diferencia entre capacidad de campo menos pmp es importante ver cómo está expresando la humedad sería está expresando en milímetros de agua por metro de suelo entonces la humedad que tenemos en un metro estamos hablando de 15 centímetros o sea lo que puede guardar un metro de suelo la otra parte de la tasa de infiltración de la precipitación la profundidad máxima radicular eso es importante porque si tenemos un suelo compactado o poco profundo pues finalmente si tenemos aquí 50 centímetros hasta ahí pueden llegar las raíces si son 30 centímetros pues 30 centímetros en este caso es un suelo muy profundo es un suelo muy profundo la otra parte sería al inicio el contenido de humedad al inicio este sería cuánta agua tenemos al inicio en aprovechable si le ponemos inicial el 100% prácticamente estamos en pmp si le ponemos 0 estamos en capacidad de campo si le ponemos 50% estamos en capacidad de campo y pmp ese sería la humedad del suelo inicialmente disponible este en porcentaje y aquí lo calculas humedad del suelo inicialmente disponible es 0 porque estamos hablando de que no que estamos en pmp que el 100% está agotada es importante conocer todo este tenemos ahora el otro dato o archivo que se tiene que generar es el plano padrón de cultivos en el CROWBAT se tiene que definir un plan de cultivos que uno quiere tener y para eso hay un archivo que se genera que datos piden por un lado es el nombre del padrón de cultivos y los diferentes cultivos y sería más bien el archivo donde tenemos el los datos del KC de cada cultivo en este caso por ejemplo tenemos de maíz de papa y de jitomate aquí se definen claramente las características de cada cultivo es un archivo que vimos en los datos de cada cultivo es el nombre del cultivo la fecha de siembra se pone la fecha de cosecha se estima con los datos que tenemos aquí en el archivo de cultivos y tenemos que definir una superficie para cada cultivo o sea si tenemos aquí me está indicando de mi superficie el 62% es maíz el 32% es papa y el 6% es jitomate son tres cultivos que se siembran no necesariamente en el mismo día y de tal manera que cada cultivo tiene su demanda de agua y en consecuencia de riego en vez de eso se define el pico que tiene esa zona de riego con tres cultivos sembrados bueno una parte interesante aquí es cuando tenemos aquí la parte de programación de riego hay una opción que debe estar activa programación y hay una opción en donde dice opción de programación son las opciones que están asociadas y aquí es muy importante porque aparece ya esta ventanita entonces en la parte de programación son las el criterio aquí sería el criterio de programación para cultivos que sean distintos a inundación vamos en esta opción aparecen dos vamos a ponerle parámetros interesantes uno es cuando el sistema va a definir o va a disparar el riego uno es que definamos ya los intervalos de riego definidos yo puedo incorporar la fecha o sea la fecha y la lámina de riego la otra es en los datos del cultivo tenemos ya un déficit de agotamiento crítico como vamos entonces el momento que llega pues da el riego si yo le dije que el factor de agotamiento o déficit crítico de la humedad es el 20% abajo de la base de campo en ese momento cada vez que llega ese valor va a activar el riego cada etapa tiene su diferente factor la otra es puede uno definirlo fijo en días o sea quiero ver que me riegue cada 5 días cada 4 días y que lámina quiero que me diga bueno en la primera etapa yo puedo definir un intervalo en días y la lámina yo puedo definir que automáticamente cada 5 días que me riego cada día otro es un porcentaje si yo definí que me llegara al 50% yo todavía puedo decirle que de este agotamiento que está en el archivo de cultivo pues sea un porcentaje o sea puede ser que yo le dije que llegara capacidad de campo digo a PMP y yo nada más quiero que siempre sea el 50% pues va a llegar al 50% de lo que yo tenga en mi archivo de cultivos lo otro es interesante es el riego finalmente se define para cumplir las demandas o transpirativas del cultivo pero para cumplir uno puede ponerle que sea un porcentaje o sea el 90% de la ET por etapa o sea puede definirle que no riegue al 100% si vaya definiendo más automáticamente se genera un canal de riego o como tenemos un bueno yo creo que lo que quiero es que mi rendimiento sea 10 veces un 10% menor al óptimo o el 20 o el 30 de esa manera genera un calendario de riego se activa para que tenga esa reducción de rendimiento pero también viene una reducción de lámina y la otra pues que uno puede trabajar con tanto en si le pongo esa opción me trabaja con pura lluvia no me genera calendario de riego no genera nada solamente no genera riego solamente la lluvia es como si fueran riegos y al final pues uno puede definir cuál sería el rendimiento o cómo se comportó el cultivo ¿no? eso sería cuando activar el riego y luego es esta parte también para hasta cuánto hay que regar ¿no? uno puede definir la lámina que va acoplada o sea tanto la fecha como la lámina de riego puede definir el calendario de riego puede decir que siempre llegue a capacidad de campo ¿sí? ¿sí? y la otra es uno puede definir que un porcentaje de lámina este por arriba o sea digo bueno yo quiero que se satura el suelo o puede ser que no llegue a capacidad de campo o sea si yo sé que es una zona lluviosa pues bueno no quiero que el riego llegue a capacidad de campo siempre que llegue por abajo entonces uno puede ponerle y aquí la este la este la misma la define el usuario ¿no? fija ¿no? esa sería una lámina de aplicación fija ¿no? o sea yo quiero que siempre este tiene una lámina para cada riego ¿no? bueno empiezo aquí la idea es vamos muy rápido este sería un ejemplo son los mochis tenemos cultivo de maíz de otoño-invierno fecha de siembra un suelo es un solo cultivo y luego que iniciar con el factor del agotamiento del 50% y aplicar el riego llegar a pasear de campo y el inicial está a PMP entonces uno lo que hace es primero pues mete los datos ese sería el mochis para enero en un día promedio temperatura mínima ese son los datos de entrada mínima máxima humedad viento e insolación copia esto en Excel y lo pega aquí automáticamente puede pegarlo el promedio y el valor acumulado a esta parte de la área de zona la calcula bueno en esta tienes que meter el país la altitud la altitud la nombre de la estación y la longitud donde se encuentra la estación al momento que le pongo a guardar me guarda ese archivo lo que hace es me guarda los datos de climáticos y también me guarda la ET0 ese sería como muy rápidamente el software lo hace luego la precipitación pues para cada mes yo puedo copiar ese sería en Excel lo copio lo pego y aquí me está diciendo que el método que estoy usando para precipitación efectiva es el método de USTA del Servicio de Conservación de los Estados Unidos lo guardo y automáticamente me está guardando ya los el archivo de precipitación los datos de cultivo lo mismo si yo tengo debo de tener estos datos me digo que es maíz el KC .5 1.1 empiezo a teclear estos o cambiarlos la fecha de siembra usual el nombre del cultivo la profundidad la profundidad la duración el agotamiento ven aquí el agotamiento 80 quiere decir que la primera etapa es un maíz acuérdense que es de gravedad por surcos entonces yo en el primer riego puedo llegar hasta el 80% pero ya en la en la etapa es una lineal va a ir del 80 al .6 o sea aquí va a variar el factor de abatimiento de .8 a .6 y ya cuando esté en su máxima demanda estamos poniendo .6 y al final es .90 para cerrar eso es muy cortito ya la la idea de este valor depende mucho que humedad tenemos al final la altura de cultivo son 2 metros que es opcional le pongo guardar y automáticamente me guarda el archivo de maíz posteriormente el suelo digo que es un suelo arsivo arenoso son 150 la humedad 150 milímetros por metro la tasa de infiltración la profundidad 300 metros suelo muy profundo y le digo que está el 100% de abatimiento de humedad está en PMP aquí puede uno ponerle 50 70 80 de la humedad aprovechable entonces me está haciendo que el suelo está prácticamente no tiene humedad al inicio cuando empieza el día 1 por lo tanto me va a dar un riego inicial aquí me está va a pedir un riego tenemos que aplicarse el primer riego luego el criterio regar agotamiento crítico aquí le hacemos agotamiento crítico tenemos que definir aquí por ejemplo el agotamiento crítico está definido aquí 80 60 y 90 entonces va a ir el momento que llegue ese agotamiento me va a dar un riego aquí va a variar de 80 a 60 y aquí de 60 a 90 ese es el y la otra es que me reponga capacidad de campo y otro dato también que sean opciones para cultivos inundados como el caso que no es el caso de arroz me dice la eficiencia de riego que en este caso sería el 50% para un riego por surcos riego por gravedad y bueno como ven en este momento estamos hablando ya de lo que sería cómo entrar los datos en Cronquat espero que les haya gustado y nos sigan ahí en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube si tienen algunas dudas coméntenlo en la parte de de chats o de mensajes que tenemos ahí en el en este video para que podamos ponerles otros videos interesantes de interés para todos ustedes pues muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video que sería el último video de esta serie tres para terminar con la parte del Cronquat muy buenos días y hasta pronto nos vemos en el próximo video